¿Qué le estará pasando a este aparato, ah? ¡Asistente! Venga para acá. Para dar mi clase de español necesito que me cambie unas pilas o unos pilos. Presidente, en Venezuela ya no hay pilas. ¡Pilas! No lo volvieron a importar. ¿Y pilos? ¡Pilos! Mucho menos. Todos se fueron a estudiar a Colombia. Bueno, entonces tráeme una regla, pues. ¡La regla! Presidente, desde que usted llegó a este país, la regla se acabaron. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para dar mi clase de español, ah? Voy a quedar mal con mis televidentes y televidentas. Buenas noches y buenas noches. Bienvenidos a tu clase con Maburro, que para el español es un burro. De 200.000 becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas. De los liceos y liceas. De los liceos y liceas. En conmemoración del Día del Idioma, uno debe hablar muy bien no solo el castellano, castellano, sino también el español. Español. Si usted va a hablar otro idioma, por favor, hágalo bien. Mr. Vasallo John Manny Santos. Vamos a empezar analizando algunos signos de puntuación. Empecemos con admiración. Bueno, admiración es lo que nunca los venezolanos van a sentir por mí. Esta situación le duele a quien sea. Toda esta gente se quiere ir, ¿por qué? Por la situación país que tenemos, por favor. Interrogación. Lo que yo quisiera que a Juribe le hicieran en la Fiscalía Colombiana una interrogación. No seas burro. Eso es interrogatorio. ¿Estás ahí, pajarito? ¿Pajarito dónde está mi pajarito, comandante? Bueno, y terminamos con el más importante. Punto y coma. Es el que más utilizo yo con los venezolanos, porque yo decreté que la gente no coma y punto. La ciudad está llena de jóvenes como ellos, buscando que comiera en las calles. Y de este padre o pelucón, ni siquiera hablo porque él es punto aparte. Tú serás mucha mula. Pajarito, pajarito, yo te escucho. Ya que estás ahí, mándame una señal desde lo alto. Y dime que he sido yo para Venezuela. Ya entendí, pajarito. Ya entendí, pajarito.